Los departamentos de justicia y seguridad nacional anuncian cambios al manejo de casos de hombres y mujeres adultos que cruzan solo la frontera de manera ilegal y son liberados con obligación de presentación de corte. Se llama carpeta de los recién llegados y solo les dará 180 días en el país para que sus casos se resuelvan. Migrantes liberados en la frontera reaccionaron de inmediato. Yo vengo de una, yo vengo de la policía allá en Venezuela y yo no puedo regresar allá porque primero si yo regreso estoy corriendo peligro. Es difícil porque como le digo pues tenemos oportunidades, pues queremos que se alargue ese proceso. Posadas del gobierno dicen que buscan evitar que muchos esperen años para una decisión que determine si se pueden quedar o no en el país. El departamento de justicia les obligará a ir a cortes que operarán en cinco ciudades, Nueva York, Boston, Los Ángeles, Chicago y Atlanta. Un experto legal nos asegura que la nueva acción podría impedirles trabajar legalmente en el país. El caso tiene que estar pendiente por más de 180 días. Después de que cumples ese tiempo es cuando inmigración te da el permiso de trabajo. Inmigrantes que están en el lado mexicano de la frontera también quedaron impactados. Bueno, pues me acabo de enterar. Y nada, pues para unos favorables y para otros que sea Dios decidiendo. Otros temen que las distancias para llegar a las cortes les impida asistir a tiempo. Sí, porque no, el gobierno no te va a ayudar. La verdad no te va a ayudar. Poceros oficiales informaron que la medida entra en vigencia de inmediato para quienes sean detenidos en la frontera. La norma para los recién llegados se suma a otra nueva restricción que implantará el gobierno en menos de un mes, que da más discreción a oficiales de asilo y patrulleros fronterizos para negar el ingreso a inmigrantes adultos que se consideren una amenaza para el país. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.